Que tal saberdad los Piston Bike, nos encontramos aquí con esta Itálica FT 150 centímetros cúbicos y el día de hoy vamos a reparar y ponerle su parrilla nueva ya que pues no la trae por alguna razón y esta motocicleta es 2019, así que acompáñanos banda Este video es traído a ti por nuestros patrocinadores que son TodoMotos MX, refacciones para tu motocicleta que vamos a dejar sus números de teléfonos para que le eches una llamadita y ordenes sus piezas Bueno banda pues esta motocicleta es una FT 150 del año 2019 y tiene varios detalles que los vamos a ir cubriendo en varios videos Uno de los detalles que le molesta al dueño es de que pues no trae la parrilla a pesar de que es nueva y la compro de segunda mano, pues no trae la parrilla entonces ya la ordenamos y pues el día de hoy les vamos a enseñar cómo instalarla Bueno banda pues ya tenemos aquí lo que viene siendo la pieza Esta parrilla es totalmente original de la marca Itálica Precio 611 pesos, ok? Ahora vamos a pasar a la instalación Paso número 1, vamos a retirar el asiento Si traslamos en la parte de abajo del asiento vas a encontrar un tornillo que es medida 12 milímetros y con eso vas a poder retirar el asiento Ahora pasamos del otro lado del asiento y van a encontrar otro mismo tornillo 12 milímetros y también lo vamos a retirar Con las dos manos van a agarrar el asiento y lo van a jalar hacia atrás y a la misma vez lo van a jalar hacia arriba Ahorita estamos presentando la parrilla nada más para darnos una idea de cómo va a ir y lo que notamos es de que posiblemente tengamos que retirar este tornillo que es medida 16 milímetros y en la parte de aquí atrás tenemos este agujerito que es donde iría el otro tornillo el cual no tenemos y coincide con otro agujero que está en la parte de atrás que es el que parece que tiene la tuerca entonces posiblemente vayamos a tener que ir a la casa al tornillo y conseguir un par de esos pero de mientras vamos a aflojar esos tornillos que son medida 16 milímetros del amortiguador y vamos a empezar a insertar nuestra parrilla Estos tornillos cabe mencionar de que no los retiramos por completo simplemente los aflojamos para que pudiera ingresar lo que viene siendo la parrilla aquí como pueden observar también no lo quitamos por completo nada más lo aflojamos y ya con eso entra ahora si puedes ver aquí está la parrilla luego sigue la arandera o rondana y más adelante tenemos la tuerca así en ese orden quedó de este lado también lo que viene siendo amortiguador parrilla, rondana y tuerca ahora vamos a comenzar el apretado y vamos a ver si nos coincide también en la parte de allá atrás el problema que tenemos aquí es de que no coincide muy bien este orificio con este y eso es porque eso está muy hacia enfrente entonces ya aflojamos un poco las tuercas y ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a empezar a jalar la parrilla hacia atrás un poco tratando de hacer coincidir los orificios con esos tubos que están aquí al parecer ahí quedó ondita estamos tratando de medir el tornillo aquí encontramos uno que está muy cerca pero como pueden observar al parecer está un poquito largo y si le sigo dando pues va a chocar con la salpicadera y la rayaría entonces vamos a basarnos en este tornillo que es medida M8 vamos a medirlo en la regla y vamos a sacarle la medida de la cuerda lo largo y lo ancho que lo queremos ya encontramos los tornillos correctos y resultó que fueron medida M8 por 85 por cuerda 1.0 y yo compré aparte pues rondanas para meterle aquí y acá y también de este lado aquí y de aquel lado y así pues ya me aseguró de que quedó bastante bien ahora sí ya que quedó esto pues vamos a proceder a apretar por último estos que están aquí que recuerden que son medidas 16 milímetros este y este de este lado ya es tiempo de poner el asiento miren que tiene esta pieza que está aquí esa pieza la van a introducir aquí aquí y así va hacia adentro eso es lo que sostiene el asiento porque mucha gente luego esa pieza la trae aquí arriba y está mal entonces va hacia abajo miren banda a la hora de apretar el asiento recordemos que lo quitamos con una matraca y un dado pero ahora como ya nos estorba la parrilla la mejor opción va a ser una llave 12 milímetros y con esa van a poder comenzar a apretar porque si quieren meter la matraca y la extensión pues les va a estorbar ahora la nueva parrilla como vistes Pepe se te hizo difícil la instalación no fue muy fácil y está práctico su armado ok básico entonces tu piensas que si cualquier banda le puede instalar su parrillita a su EFT si cualquiera puede ser mecánico y puede arreglar sus motos eso es todo Pepe ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí Pepe? 4 meses 4 meses y Pepe ya sabes hacer ajustes afinaciones, balatas y ahora ya aprendes a poner parrillas ya bien entonces pues ahí está banda ya terminamos con esta EFT va a salir en otros videos porque le vamos a instalar muchísimas más cosas pero pues hasta aquí vamos a dejar cubierto lo que viene siendo el video de la parrilla de la EFT 150 pues cámara banda nosotros somos amigos de Crystal Makers chao para le 100% no 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 entonces Gracias por ver el video.